Cinco sujetos relacionados en diferentes delitos se encuentran detenidos en los separos de la Policía Judicial del Estado. De esto nos informa el comandante de esta corporación policiaca, Jaime Filberto Tuscatzin. Estuvimos este fin de semana en conjunto con su república trabajando en relación a lo del CEDRAL y igual que aquí en la isla. Este fin de semana tenemos ahorita en la lista de detenidos cinco detenidos por diferentes delitos. Este, el sábado yo tuve un reporte igual de una persona con un arma de fuego, se verificó en un bar y resulta que traía un arma blanca, un machete. Se le tuvo su disposición, actualmente se encuentra en la cárcel pública y disposición del juez penal. El segundo caso es Henry Vladimir Franco Sandoval, lo acusó como robo de autopartes, una motocicleta, relación son previas a la 122. El tercer delito, perdón, la tercera persona es rodando Mauricio Martín Munt, estas personas realizaron un robo a un terrenocente, de un teléfono. Al momento que se dan a la fuga se impactan en un vehículo y ahí fueron detenidos. Entre los detenidos aparece Alfredo Tejcano, acusado de la comisión del delito de lesiones en agravio de Luis Manzanero, así como un menor de edad quien ingresó en una escuela para robar equipos de cómputo. El cuarto detenido es Alfredo Tejcano, es por lesiones, un hecho de tránsito. El quinto detenido es Ricardo Manuel González Castillo, es su menor de edad, quien se introdujo a una escuela de la 95, en un jardín de niños, Leitzamná, llevando a ese equipo de audio. Se fue recuperado y está a disposición del ministro público. El comandante de la Policía Judicial del Estado explicó que estos sujetos se encuentran a disposición del Ministerio Público del Fuero Común y bajo investigación de elementos de esta corporación policíaca, mientras se les resuelve su situación legal. En el momento estamos en las investigaciones que nos corresponde a nosotros para rendir el informe de investigación al Ministerio Público. Tenemos una capacidad para 20 personas, que están amplias y tienen los servicios. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.